El softball es un deporte de origen estadounidense que data del año 1887, deporte en el que una pelota es golpeada con un bate, muy parecido al que conocemos el béisbol. Un deporte en equipo donde tiene dos instancias, una la defensa y otra la ofensiva, entonces igual es un deporte súper completo donde tiene que tener fuerza, velocidad, resistencia, entonces por ahí va, en realidad a los otros son un aspecto más técnico, en realidad es muy similar al béisbol, la diferencia está en el lanzamiento del pitcher, que es un lanzamiento por abajo, la bola un poco más grande y los bates son de aluminio en el caso de las mujeres, los hombres son de madera. Estos jóvenes pertenecen a la liga de softball organizado de Chile y hace un par de días se encuentran en la ciudad para promover esta disciplina a jóvenes deportistas que ya hace un tiempo practican este deporte en la capital. Pero no vienen solos, pisa suelo nacional Mike Stewart, un destacado entrenador norteamericano de softball, quien viene con el objetivo de impartir charlas de motivación para esta disciplina muy poco conocida en Antofagasta. Queríamos traer a alguien que realmente supiera del deporte para que masificarlo primero, motivar a los niños y niñas, formar academia, quizá en un largo plazo obtener una liga de colegios y también ayudar a la gente que lleva más tiempo en este deporte, corrigiendo algunos errores y en realidad potenciando lo más posible el desarrollo del baseball and softball. Una persona que trabaja con jugadoras profesionales, donde tiene nueve jugadoras que están llamadas a las selecciones de su país y que van a participar en los Juegos Olímpicos. Es una gran oportunidad venir a Sudamérica, teniendo en cuenta que en Estados Unidos este deporte es bastante grande y bastante conocido que crezca el deporte en el país. La iniciativa tiene como objetivo buscar que los jóvenes puedan realizar actividad física, pasarlo bien y conocer un poco más de este deporte. Al principio es difícil de entender, pero como te digo es súper completo, se hace de todo y es súper integral, o sea, poder jugar de todo tipo de jugadores. Da lo mismo la contextura física, da lo mismo si tiene problemas, como te digo, siempre tiene alguna parte de cómo el equipo, porque todas las posiciones son diferentes, debe desarrollarse en una mejor que en la otra. O sea, de repente eres muy lento para correr, pero bateas fuerte, entonces tienes tiempo para poder llegar a las bases y se va complementando una cosa con la otra. Para los interesados que quieran asistir a estas reuniones deportivas, pueden hacerlo a partir de mañana desde las 16.30 horas hasta las 18.30, en la sala SOS de Bonilla y ser parte de esta experiencia. Gracias por la invitación a Chile y él espera que en este país el deporte crezca, que espera que se motive mucha gente para que se convierta en un deporte importante en el futuro. El deporte encierra en su esencia valores fundamentales, la identidad y el respeto inculcado en los jóvenes, sobre todo si tienen enfrente de ellos a un referente mundial del deporte que les apasiona.